buenos días amigos muy buenos días hoy estamos a 29 de octubre de este año 2023 pues en primer lugar quiero agradecer las facilidades que me da la autoridad municipal aquí en san mateo tepantepec para hacer este vídeo que pues por algunos amigos que nos pidieron que hiciéramos un vídeo aquí de san mateo tepantepec y bueno pues aquí aquí les presento el vídeo lo que ahora les estoy mostrando es a la distancia pues este buenavista tepantepec llano verde ahí estamos viendo ahorita las dos comunidades de buenavista tepantepec y llano verde de este lado para regresar un poquito más aquí a la derecha ahí vamos a ver el mamen el mamen tepantepec es aquí justo ahora donde estoy enfocando la cámara bueno pues así se ve así se ve a la distancia i i esta esta vista muy privilegiada que tenemos estoy ahorita en la parte alta de lo que son las pues aquí las instalaciones de la agencia municipal y en la parte alta como yo decía agradezco las facilidades que me da la autoridad municipal para hacer este vídeo ahora les estoy mostrando el panteón municipal y ahí como podemos apreciar a la distancia ya se ve el corte de las máquinas que ahí trabajaron y ya hay aún una vista muy diferente ampliando un poco la cámara vamos a ver cómo se ve san mateo tepantepec en ese lado del en la parte norte de aquí del pueblo bueno ahí está mire así se ve a la distancia ahora si regreso un poquito a la derecha nos vamos a encontrar con las instalaciones de la escuela primaria esta escuela no pues ya tiene muchos años mire ahí ahí se ve con mucha claridad abajo de donde están los pinos podemos apreciar lo que es lo que es la clínica acerco un poquito la cámara y ahí lo vemos con mayor claridad girando la cámara un poquito a la derecha observamos pues todo lo que es prácticamente las instalaciones de la escuela primaria esta escuela primaria es pues una escuela de organización completa y bueno aquí ahora estamos viendo alejando la cámara alejando la cámara miren estamos viendo el cerrito este cerrito es el el podemos decir el el pues un lugar emblemático porque lo que tiene que ver con el cerrito es el el símbolo podemos decir de alguna manera el del pueblo aquí de san mateo tepantepec una una vista hermosa amigos y ahí se ve ahí se ve entonces pues ahora ya estamos viendo la cancha la cancha municipal la la clínica y bueno bien ahora les voy a mostrar de frente lo que es la la cancha la cancha municipal aquí en san mateo tepantepec vemos ahí en el donde estoy enfocando es la clínica y miren les voy a mostrar este este lugar miren a ver si alcanzan a ver bueno en otros lugares en otros pueblos le llaman el campanario entiendo que aquí también este pues pues llevará el mismo nombre no porque ahí es donde está la campana y esta campana hacen uso cuando este pues cuando hay algunas fiestas alguna alguna actividad importante que tenga que ver con la religión y pues es también un lugar simbólico un lugar que este pues es parte del patrimonio cultural de la humanidad y que este pues tiene un lugar reservado aquí en la población ahora les estoy mostrando lo que es la iglesia del pueblo aquí como ustedes se dan cuenta me muevo un poquitito me muevo un poquitito este lado estamos viendo la entrada esta es la entrada y ahora girándola girando la cámara siempre a la derecha pues aquí ahí vemos ahora estamos viendo ahora lo que es la parte sur si este nos guiamos por las por los puntos cardinales ahora estamos observando lo que es la parte sur y aquí les voy a mostrar pues lo que lo que es este parte de las instalaciones de la iglesia y bueno pues continuando con este recorrido este camino que estamos observando aquí es el camino que es un camino principal que pues conduce a diferentes lugares pasando por varios pueblos y finalmente los que desean irse para el lado norte para de frente a la izquierda bueno pues nos va a llevar en diferentes direcciones pues amigos y amigas aquí les dejo este video entonces y pues este espero y sea del agrado de de cada uno de ustedes y bueno pues como como decíamos anteriormente para nosotros será de mucho agradecimiento para que se suscriban en nuestro canal y les agradecemos infinitamente por seguirnos y mirar cada uno de los videos que subimos en nuestro canal muchas gracias y que tengan un excelente día y y y y y y y